Tenemos información en vivo desde Ayacucho, donde la Oficina Defensorial del Pueblo en esta región requirió a las autoridades de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga disponer el inicio de un proceso administrativo disciplinario contra los miembros del Comité de Selección de Personal que se conformó para un total de seis convocatorias de trabajo que fueron anuladas debido a irregularidades detectadas durante el proceso. Este pedido se dio luego de que varios postulantes a estas plazas de trabajo presentaran sus quejas ante la Defensoría. Una de ellas fue la de una aspirante para la Plaza de Especialista Administrativo quien denunció que su expediente había sido observado pese a que cumplía con ser egresada de una maestría como se requería para el puesto y que en su lugar se había considerado para el cargo a dos aspirantes que no cumplían con dicho requerimiento como mencionó el jefe de esta oficina, David Pacheco Villarbarra. Escuchemos sus declaraciones. En atención a una queja presentada por vulneración del derecho de acceso al trabajo en igualdad de oportunidades la Defensoría del Pueblo de Nayacucho ha intervenido para verificar cuál ha sido el comportamiento de los miembros del comité en la calificación de expedientes de ocho procesos de selección por reemplazo. Hemos advertido una serie de irregularidades como el hecho de que un miembro de la comisión, esa hermana, tiene parentesco consanguíneo con una postulante y pese a eso se mantenía calificando los expedientes. En este sentido, la Defensoría también recomendó a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga remitir toda la situación al órgano de control institucional, mientras ellos trasladaron los casos al Ministerio Público a fin de que se evalúen las posibles investigaciones de tipo penal. Informó Leonardo Ripas Kekesan en Ayacucho en los 97.3 de la FM, exitosa la voz que integra al Perú. ¡Gracias!